y bueno vámonos ahora con el programa hoy porque resulta que si ayer gabriel cuevas ha confirmado tú te acuerdas que ayer todos estábamos infartados por el más reciente rating que tuvo hoy no que fue el más bajo en toda su historia más de 20 años de que no tenían 600 mil espectadores lo cual es muy poco para un programa estelar en televisa por resulta que si llamaron la información que circula es que si llamaron a la productora andrea rodríguez fue citada por ejecutivos de televisa para señalarle pues que esto no está bien que aquí hay que hacer algo que no están conformes con el resultado que ella está obteniendo y que esto podría desencadenar literalmente pues que ya quede fuera que le mochen la cabeza y que ya quede fuera yo no había comentado esto en su momento porque alguien me dijo pues no lo comentes en el momento porque podían saber quién me lo había dicho pero ya hoy yo puedo yo comentar han pasado ha pasado el tiempo lo que yo me enteré muy muy al principio de que andrea asume la producción es que a ella la iban a arropar con diferentes personas que la iban a asesorar es decir televisa desde el día uno no tenía la confianza absoluta de que andrea podía con el paquete por dos razones muy simples jesús una es porque nunca había tenido una producción tan grande y tan importante como lo es el programa hoy la segunda razón es mucho más y mucho más trascendente desgarradora y creo que definitiva andrea rodríguez pasa por el duelo más grande creo yo de su vida porque se murió su hermana pero se murió su maestra pero se murió su jefa pero se murió su compañera su protectora recordemos que magda siempre las ponía en paquete no junto con la hija y con la y con la hermana y cuando alguien ha perdido un ser querido como todos los que hemos perdido un ser querido sabemos que pasas por un proceso muy complicado es como un túnel a que al final si hay una luz al final del duelo que es un largo proceso y que en ese camino te vas a equivocar en ese camino vas a pasar por muchas emociones y que si a eso tú le añades a esa mochila de emociones tú le añades producir el programa más estresante televisa debe ser complejo entonces creo que por todo eso en televisa les quedaba claro que había un reto muy complicado que cumplir por eso es que le ponen asesores pero los asesores no han podido tampoco ayudarle o yo siento que también sucede que cuando un platillo le meten cuchara muchos cocineros eso termina por no funcionar le advirtieron que ya hay una posibilidad de su salida pero con la posibilidad de la salida de andrea rodríguez como productora pues evidentemente todos siemblan en hoy bueno los principales no pero si todo el equipo que magda conformó es decir lambda es decir andrea escalona es decir quién más pues muchos de los que están muchos de los que llegaron la perra la chenchi hasta la chenchi está temblado la pobre perra porque pues sí todos ellos pueden salir en paquete porque cuando las cosas no no van bien se va a la persona pero pues se va con todo con todo su equipo porque el que venga que llega trae a su gente cosa que magda eso también hay que resaltarlo magda no lo hizo o sea magda si trajo gente nueva de manera esporádica pero no llegó corriendo gente y esto siempre me pareció muy valioso de magda magda no llegó cortando cabezas todo el mundo esperaba que cuando magda llegara medio elenco de hoy iba a irse a su casa a llorar y no pasó por ejemplo el lugar que tiene hoy andrea lo tuvo primero natalia telles y lo tuvo un año después de que magda que seguía y sólo que un día natalia telles ya no quiso hacer hoy y se fue y ahí es donde entra andrea pero no la corrió y metió un año o sea no fue inmediato y la gente cree a ese punto voy que magda siempre corría a quien fuera para que andrea rodríguez andrea escalón entrara y no fue así pues no es que magda rodríguez tiene tenía la imagen de ser una jefa muy muy canija y en realidad no lo era tanto no 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 es más bien la imagen de esta mujer fuerte no energética pero en realidad se puede decir que muchas veces fue una buena jefa y muchos de los que ahí temblaron cuando dijeron va a llegar magda y temblaban pues no 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 pasó nada con ellos era más mala fama que otra cosa a lola nos manda un súper chat 10 dólares muchas gracias a lola nos dice el éxito el éxito aquí apoyándolos gracias a lola gracias muchas gracias dice que quiten arat y al púpet ese horror horroroso que pusieron dice darío es a la perra chenchi la trae contra la perra chenchi no es peligro que se vacune más de una vez no daniela pero es que esa dosis eran de dos dos dosis no ajá exacto no yo creo que se refiere a que se vacuna en eeuu se vacuna en o ya no le veo yo sentido si se vacuna doble no más bien pues terminar lo que ya empezó no más bien más bien y pues ya que le vaya bien a pepilla pepillo origel y que se proteja porque no le deseamos el mal a nadie no mira en la última parte cuando fue a hoy lo dijo muy claro tiene terror a enfermarse que ese ese fue su pues su lo que dijo no de que ya estaba aterrorizado es hizo la publicación incorrecta estamos de acuerdo o sea con las palabras incorrectas con la imagen incorrecta en el momento incorrecto o sea todo mal pero al final del día en el fondo de un ser humano pues él luchaba por por sobrevivir no y bueno pues se llama chenchi dice juan díaz y la perra chenchi y está en edad peligro dices hay con el hijo no si no no le hubieran puesto la vacuna y creo que por eso no se la pusieron a marta no acá tenemos otro super chat dos mil pero primero voy a averiguar la moneda porque no me gusta no te gusta equivocarme me gusta aquí nos vendes de nicaragua jesús de nicaragua a mí me gusta mucho hoy dice por acá julieta todo por culpa de chisme no like dice sandra edith no sé a qué se refiere gloria valeria y saludos amigos desde nicaragua acá también mira desde nicaragua las dos gracias de michael f kent nos manda dos mil pesos colombianos muchas gracias de colombia está michael mira que ya con todas las de la ley lo digo como debe ser y no nos mandó ningún mensajito pero bueno un abrazote y saludos hasta colombiano